Música Nació bajo de un higuera, tu madre fue Lleguafina Le llamaba a la Catrina, yo le puse el cantador Otro y yo con más brillo, otro un caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó muy gordo Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Mi cariño como el rayo, era de muy buena ley Y tráigase los caballos compadre, porque nos vamos hasta la Huasteca por China Y a la guerrera Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a tu padre, con dos cuerpos le ganó Era de color repinto, rosalgo como lucero Muy fachoso y mi totero, lindo de corazón Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Mi querido como el rayo, era de muy buena ley Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo No vuelve a su pesebre, no vuelve a su pesebre, no vuelve a su pesebre Y a los relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra, que de repente se lo llevó Ah, murió mi caballo mayor, cuando fue llorado, cuando murió Y fue en ese mismo tiempo, ya van dos años, que ayer murió Cuando una terrible peste, en el totero se lo llevó Parece que me llamaba, su pataleo, me lo anunció Ah, murió mi caballo mayor, cuando él llorado, cuando él murió El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vimieron a las carneras, el relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Prismi, era del pueblo de Cuba Muy bonito y muy ligero Música El relámpago era Saino, y era caballo de esquiva De su amor Rafa al Romero Música Cuando paseaban al moro, que miraba tan bonito Y empezaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía Especialmente a ganar Música Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de Cuba Música El domingo en la mañana Música Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esta copacabana Música Anda Batini Ramirez, también Chino-Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de pata Dos buscadores del triunfo Los dos eran vuelos gallos Música Por fin dieron el San Diego Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Música Ramírez, retupio al Saino Y al llegar al Mediopaste Dejaba el moro pa' atrás Música Leonardo, Gianni en el Nano Compositor descorrido A todos pide disculpas Música Aquí se acabaron dudas Ganó el Saino de Agua Prieta Y perdió el moro de Cuba Y perdió el moro de Cuba